Casi uno de cada dos habitantes donde está en funcionamiento el transporte sensible a la demanda puesto en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha ha utilizado este servicio. Así lo ha destacado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha asistido, acompañado del director general de Transportes y Movilidad, Rubén Sobrino, al evento Corredor 360 grados, que ha tenido lugar en el marco de Global Mobility Call, que se celebra con motivo de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. En este contexto, Hernando ha destacado que las tres zonas donde ya está implantado este sistema pionero, en la Serranía Alta de Cuenca, Campo de Montiel y Sierra Norte de Guadalajara, hay datos muy esperanzadores ya que se ha vendido un billete por cada dos personas que viven en estas zonas y eso que en algunas de ellas, como es el caso de la Sierra Norte de Guadalajara, se acaba de poner en marcha el servicio. En las tres zonas donde ya está implantado este sistema pionero, que es en la Serranía Alta de Cuenca, que es en el Campo de Montiel y la Sierra Norte de Guadalajara, tenemos unos datos muy, muy esperanzadores. Uno de cada dos personas que viven en esa zona ya ha cogido ese transporte. Hemos vendido un billete por cada dos personas que ya viven en estas zonas y eso que en algunos sitios, como en Sierra Norte, acabamos de poner el servicio desde hace muy poquito tiempo, desde mayo. Asimismo, el responsable de Fomento ha remarcado que estas cifras llevan a tener que redoblar esfuerzos en un modelo que está funcionando a pesar de ser pionero y ser una apuesta muy arriesgada en este sentido avanzado que se va a empezar a diseñar a lo largo del año que viene este modelo en otras zonas, como puede ser el caso de la Jara y Oropesa, la Serranía Media y Baja de Cuenca, Molina de Aragón y también en las zonas de Almadén para poder plantear al menos una experiencia piloto en cada provincia de la región. En Castilla-La Mancha se benefician 46.765 personas del transporte sensible a la demanda que cubre 167 municipios de la provincia de Cuenca, Ciudad Real y Guadalajara y abarcan una extensión de casi 10.000 kilómetros cuadrados. En definitiva, unas cifras que para nosotros nos llevan a tener que redoblar esfuerzos en una herramienta, en un modelo que nos está funcionando a pesar de ser pionero, a pesar de ser una apuesta muy arriesgada. Y de hecho, lo que vamos a plantear es poder ya empezar a diseñar a lo largo del año que viene otras zonas, como pueda ser el caso de la Jara, como pueda ser el caso también de la Jara y Oropesa, la Sierra del Segura en Albacete, la Serranía Media y Baja en la provincia de Cuenca, también readaptar lo que ya existe en Molina de Aragón, bueno, que podamos tener al menos también en la zona de Almadén, nos vamos a fijar para poder diseñar algo en esa zona. En definitiva, poder plantear al menos una experiencia piloto en cada provincia de la región.